La verdad es que sí, Jeffito y yo pues siempre pensamos en que nos queremos casar por la iglesia. La verdad es que sí, Jeffito y yo pues siempre pensamos en que nos queremos casar. Eso es lo que siento yo cuando se brinca como loca. ¡Oh, yes! ¡Ya, es verdad! ¡No se le pasa por depilarme el p*** con cera, parcella! Yo le dije que me iba a vengar. ¿Sabes que sí, Jeffito y yo pues siempre pensamos en que nos queremos casar por la iglesia? Tener por ahí unos cinco hijos. Vendiera, vendiera. ¿No me ha feito la barba? Me veo feo, ¿cierto? Pero no más feo usted que vomitando, sí. No más veo que usted cuando se está vomitando. Subió el video de las donas y las karate. ¡Deslice, Pablo! Está muy bueno. Me acuerdo de votar en la próxima historia. Me corto el cabello, me lo hago así como... Parezco una tía. Cuando las tías de Calvean, empiezan de a poquito y se lo tía Jeffito. Entonces, vean, en una próxima historia como me veo con el cabello corto y allá votan. ¡Ay, qué nervios! ¿Qué es lo que está pasando en la próxima historia? O sea, yo en este instante tengo más o menos 70 personas empleadas. Y hablando de generar empleo, vamos a ponerle trabajo a las chicas del call center. Ahí, si ustedes quieren hacer publicidad conmigo, perdón, me distraje acá. Deslicen hacia arriba que hay todo un call center, un montón de gente preparados para atenderlos como se debe. Para que ustedes crezcan su marca, su negocio, su emprendimiento, lo que quieran crecer. Deslicen hacia arriba que ahí los van a atender. Obviamente no es gratis, es mi trabajo, es las cosas que yo cobro. Y no es gente que me va a dar ningún tipo de razón que no es. Usted no me ve la cara de ese... Usted no me ve que quiero dormir, hermana. Usted no me ve los ojos dentro del... ¡Ay, qué puto! Aquí, yo no quiero. ¡Ay! Usted me ha dicho que a mí no me gusta el reggaeton. Yo iba perreando y todo en mi sillita de ruedas. Mentira, no, el reggaeton me gusta todo tipo de música, menos esos vallenatos, esa ranchea, esa música popular, sí. Y no, no, no. Es de gustos, ¿no? Así como a usted le gusta la... Y no dije nada, no me gusta la música popular, no me gustan los vallenatos, pero, o sea, es música con composición, es música bien hecha. Como les digo, es de gustos, es música de verdad. No digo nada de la guaracha porque es que eso no es música, eso es una p*** de raciones, eso es asqueroso. Oye, están más intensos que... ¿Es cierto que sí? Oiga, déjeme entrenar. Ay, Dios mío, muchos perros. ¿Ves dónde me pone la pata? Quiero, quiero entrenar, quiero hacer abdominales. Ni... Dios mío. ¡Oígame! Profe, perdón. No es mentira. Yo creo que el profe que me está enojado porque es que no me deja... ¡Oígame! 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 ¡Ay! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Voy a decir que no sabe qué es un club. Ni... ¿Qué estaba citando? Yo soy súper buena para el club, la verdad. Bueno, ya les explico. Selecciones como los países, como Colombia, Argentina. Y ya los clubes son los equipos dentro de los países. y es como Medellín Club Atlético de Medellín Ganaje Deportivo Independiente de Medellín son clubs pero no se tienen que llamar club el atlético es nacional y nosotros nos gusta nacional dale un beso a tu perro y espera a su reacción les voy a mostrar algo gracias honestamente por estar en momentos bellas así conmigo entonces te voy a dar un regalo muy cursi de esos que tu amas y yo odio porque me da penita pero te voy a dar delante de todos ellos es cursi porque es un regalo de parejas mira mi cadena tu puedes tener una igual para ti pero va a ser femenina y no solo eso sino que vamos a tener pulseras y los dos igualitas la nueva colección de enero en serio es para ti hasta que el amor te no se pare me encanta gracias te amo mi amor hoy es la primera vez en muchos meses que salgo de mi silla de ruedas me siento como si fuera un niño grande un niño gandote te amo te amo te amo